Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y gracias por acompañarnos en Blog de Notas. Este resumen semanal de lo más importante que ha ocurrido en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Una semana que transcurrió con un evento y un aniversario muy importante para nuestra comunidad porque se cumplieron 61 años del decreto que oficializó la creación de lo que hoy conocemos como Universidad Nacional de Mar del Plata. El 19 de octubre de 1961 fue cuando este decreto se firmó y se inauguró esta Casa de Estudios que cambió para siempre la región y principalmente a la ciudad de Mar del Plata. Una casa de estudios que tiene varios principios y uno de ellos es la extensión universitaria. Por eso desde UDEM se creó un libro, Centros de Extensión, en el que cuentan cómo es esta experiencia. Estamos en el aula filler del rectorado de la Universidad. Es una celebración de un anhelo que se viene construyendo desde el 2018 y que intenta dar cuenta del proceso de construcción territorial y con multiplicidad de voces que representan los centros de extensión universitaria. Este trabajo se empieza a gestar en el 2018 en la gestión que compartimos con Romina Colacci pero recupera, por otro lado, la experiencia de centros de extensión desde sus inicios. Por lo tanto, incluso nos remontamos a la gestión previa de María Eugenia Líbera, de Orlando Caló, de Juan Pablo Isel. Y finalmente toca el lanzamiento en esta gestión que conduce Laura Tejón que en algún punto también da cuenta un poco de lo que representan los centros como decisión política institucional. Creo que estamos muy cerca de que sean lo que soñábamos que sean. Ese discurso de Pancho donde presentaba los centros como un espacio anclado en el territorio, cerca de los y las vecinos de Mar del Plata, de Batán, de la zona, porque justamente hoy estamos cerca de que eso suceda, donde sea un espacio de referencia, de cercanía, donde ir a consultar desde cuestiones relativas a la oferta académica, que son parte de su esencia, pero también formar parte de procesos de transformación de su propio barrio. Y creo que la presencia de la universidad en todos los territorios de la ciudad de Mar del Plata, de Batán, de la zona, tiene que ver con eso. Con que seamos un actor más, partícipe, protagonista, junto con la gente, de las distintas realidades y de las transformaciones que hacen falta hacer. Con Romina y con Consuelo un poco fuimos quienes compilamos las diferentes partes de este libro y obviamente tuvimos parte activa en las redacciones de algunos de sus capítulos y sobre todo en lo que es el índice y el prólogo del capítulo. Lo que nosotros pensamos cuando escribíamos el libro de los centros de extensión era que tenía que tener dos partes, una donde quien lo pudiera leer pudiera saber de qué se trataba un centro de extensión, cuál era su estructura, cómo funcionaba, cómo se establecía un centro de extensión. Y la segunda parte que es muy interesante son diferentes vivencias de los centros de extensión. Como nosotros decimos, estos centros son puntos de encuentro, puntos de diálogo entre la universidad y la comunidad y en ese punto de encuentro hay diferentes actores que lo hacen posible. Uno son los docentes y las docentes que coordinan los centros, están los becarios y becarias estudiantes que son parte de la cotidianidad del centro de extensión, están quienes dirigen los proyectos de extensión que se desarrollan en cada uno de esos centros, y hay un cuarto capítulo dentro de esta segunda parte que son los agentes territoriales. Obviamente para que haya un diálogo entre el saber comunitario y el saber universitario, tiene que haber referentes de la comunidad que nos permitan ver, que nos permitan dialogar, que nos permitan reflexionar sobre las problemáticas que tiene la sociedad, y un poco en ese capítulo mostramos cómo a través de diferentes actores y actrices territoriales se ve reflejada la acción de la universidad. Creo que sin duda la pandemia, que cuando empezamos a escribir este libro todavía no había ni comenzado, era impensado, nos demostró la potencialidad que tienen los centros de extensión. Rápidamente los centros de extensión se pusieron a articular con los comités barriales de emergencia, pero también con las diferentes instituciones que hay en cada uno de los territorios de Mar del Plata, pero también en algunas ciudades de la zona, y a partir de ahí se trabajó en cuestiones que tenían que ver con poder atender la emergencia alimentaria, sanitaria, y de otras problemáticas como de violencia institucional y violencia de género que se iban sucediendo durante la pandemia, pero también nos permitió pensar diferentes líneas estratégicas a futuro. Cuando se empezó a pensar esta estructura y se abrieron tres centros de extensión, lejos estábamos de pensar que hoy, cuando estamos presentando este libro, iba a haber 12 centros de extensión y otras tantas estructuras de extensión que se han creado como las actividades de extensión o como programas. Creo que lo que muestra esto es la potencialidad que tiene la universidad para seguir profundizando la democratización de su conocimiento, para seguir vinculándose con la comunidad de la cual es parte, y sobre todas las cosas para seguir mejorando la calidad de vida de quienes sostienen esta querida universidad. Este libro, entonces, recopila la experiencia de los centros de extensión universitaria de los que nuestra universidad nacional es pionera en el país. Un importante fomento en el vínculo que tiene la Casa de Estudios con la comunidad. Y en el marco de este vínculo con la comunidad marplatense, hay que hablar del Parque de las Infancias, una propuesta que surge desde la universidad para un predio de la ciudad. Buen día, Walter. Estamos en comunicación con vos, charlando sobre este tema, secretario del Consejo Superior y Social de la Universidad. Gracias. Buen día, ¿cómo estás? Bueno, ¿en qué consiste esta propuesta del Parque de las Infancias para el Faro? En realidad es un proyecto, todavía es un contorno de idea, para ser sincero. Nosotros presentamos, el rector presentó como representante máximo de nuestra casa, una nota al Consejo Deliberante, al Ejecutivo y al EMTUR solicitando la posibilidad de que un predio donde habita el Camping Piedra Buena, que queda hacia el sur del acuario, para que más o menos se ubiquen, quede en manos públicas. Ahí hay una disputa sobre la posibilidad de que ese predio sea localización de una iniciativa privada, con la cual nosotros no tenemos ningún problema, ni mucho menos. Nosotros apoyamos la iniciativa privada y queremos que crezca y que genere empleo en nuestra ciudad. Pero justo se pone en discusión un predio que tiene mucho valor histórico, mucho valor cultural, mucho valor simbólico, porque es donde en su momento funcionaba la SIM, la Escuela de Suboficiales de Infantería. Y entonces es uno de los predios por los cuales los organismos de derechos humanos vienen trabajando para recuperar identidad. Y en realidad el debate que nosotros ponemos sobre la mesa es si ese predio tiene que ser público o no. En nuestro convencimiento de que tiene que ser reservado para el uso público, la Universidad acercó un proyecto que tiene que ver con el Parque de las Infancias, intentando de alguna manera acercarse a una resiliencia democrática, donde habitó el horror, tratar de que ahora habiten los niños y las niñas y las niñas de nuestra ciudad, con una propuesta que está pensada en estaciones, en estadías, en diferentes circuitos, a través de los cuales los chicos y las chicas de nuestra ciudad puedan relacionarse con la identidad, relacionarse con la historia, relacionarse con lo lúdico, con los inventos. Pero también tiene una gran importancia geológica, biológica, por lo que representa ese camping, esa parcela de nuestra ciudad. Así que, en definitiva, para no redundar mucho, yo diría que el gran debate, o lo que la Universidad quiere, es defender lo público. Lo que hay atrás de esto es la defensa del espacio público. Nosotros estamos convencidos, porque somos de una universidad pública, que para muchísima gente lo público es lo único que hay. Y que ese predio en esa zona de la ciudad podría ser muy importante. El sur de nuestra ciudad no cuenta con un espacio así. Entonces, la solicitud o el debate con el municipio tiene que ver simplemente con si se prioriza o no se prioriza lo público. Nada más que eso. El Parque de las Infancias, de alguna manera, es una excusa para reencontrarnos a través de la identidad, del juego, de los inventos, de la creatividad y de la inocencia, incluso, de las infancias, en un lugar donde seguramente habitó el horror. Un poco de eso se trata la idea. ¿Cuál es el estado hoy de este predio en el que se quiere instalar este Parque de las Infancias? Hoy está... ese predio fue municipalizado en el año 80, a través de un decreto, y hoy está casi sin uso, pero tiene presencia del Ministerio de Defensa de la Nación. Te repito que ahí funcionaba la ESIM, la ESIM después fue trasladada a Puerto Belgrano, y en el año 94, cuando se deroga el servicio militar obligatorio, un poco queda en desuso. Pero sigue habiendo una persona y sigue teniendo presencia el Ministerio de Defensa. Digamos, al lado de lo que sería el Camping Pedragüena, hay una instalación muy importante. Está muy cerca también de lo que es el CIMAR, o de lo que va a terminar siendo el CIMAR, que para nosotros también es muy importante. Pero está, digamos, sin un usufructo claro. Por eso la discusión es qué se hace con ese espacio, qué mirada se tiene desde lo municipal sobre ese espacio. Nosotros, una aclaración que a mí me parece muy importante, es que la Universidad se ofreció para gestionar ese espacio a través de una idea que fue promovida por los organismos de derechos humanos. O sea, es una idea conjunta, no es una idea solo de la Universidad. Pero además nosotros dejamos claro también que no tendríamos problema en que quede en manos municipales. No es una cuestión de gula de la Universidad por tener tierras, por tenerlas. Si el municipio quisiera quedársela en manos municipales, nosotros también aportamos a eso. Así que nada, está ahí, a la espera de que se decida qué va a pasar, qué va a ser de su futuro, digamos. Bien, secretario, entonces tiene que pasar, bueno, estuvieron presentes en el Consejo Deliberante defendiendo esta iniciativa y este proyecto. Estuvimos presentes representando a la Universidad en la Comisión de Derechos Humanos, que fue la primera comisión que nos convocó. Es importante contar también que nos acompañó el Consejo Local de la Niñez, que hay un montón de organizaciones civiles que nos acompañan, que hay un montón de sindicatos y de gremios que han manifestado su adhesión. Estuvimos presentes solamente contando esto, poniendo en debate el espacio público en una comisión muy importante, muy simbólica, y repitiendo, porque para nosotros es importante, que se entienda el trasfondo. Nosotros no tenemos nada en contra de la iniciativa privada, todo lo contrario, lo que se está discutiendo acá es la localización, nada más que la localización. Nos parece que es un espacio con una carga histórica y simbólica muy importante en un lugar de la ciudad donde la vecindad suele movilizarse por el espacio público, el sur de nuestra ciudad. Lo hemos visto con las playas, lo hemos visto con la costa y demás. Además, estuvimos presentes, como te dije, en la Comisión de Derechos Humanos, no se dictaminó, quedó pendiente en la comisión, faltaría que pase por la Comisión de Obras, por la Comisión de Ambiente y por la Comisión de Hacienda. Si todas esas comisiones dieran despacho a este proyecto, pasaría recién al recinto para que sea tratado. ¿Cuál fue la reacción de los concejales al escuchar esta propuesta? Y eso es muy subjetivo, yo no te sabría decir. Yo creo que es una propuesta difícil de estar en contra. Después, claramente hay un debate de fondo que tiene que ver con los compromisos que se hayan tomado o no con la iniciativa aprobada y yo ahí no quiero opinar porque no soy concejal, no fui electo por los vecinos para ocupar ese cargo y yo respeto la legitimidad de cada una de las personas que estaban sentadas y representando el Consejo Deliberante. A mí me parece que es una propuesta muy difícil de enfrentar desde lo conceptual, desde lo simbólico, desde lo histórico. Pero bueno, ellos tendrán que decidir hasta cuándo o desde qué lugar el municipio se para para plantar. A mí me parece que es una gran oportunidad que tiene el municipio de mostrarle a la ciudadanía que valora el espacio público, que valora el trabajo con la Universidad Nacional, que es la segunda institución pública más grande de la ciudad y que valora los saberes de la universidad. Porque entiendo yo que no hay consultora mejor para desarrollar un proyecto de esas características como la misma universidad. Termino diciéndote esto, yo no sé bien cómo... En la comisión la reacción fue amable, fue cordial, fue buena. Después los debates se dan adentro de cada bloque político y esa no es mi tarea opinar, digamos. En cuanto al vínculo con la municipalidad, recién mencionaba que no habría problema si el predio se quisiera que se conserve de forma municipal, que lo mantenga la concesión la municipalidad y quizás la universidad puede tener un convenio para hacer el Parque de las Infancias igual aunque el predio no se le ceda a la universidad. Por supuesto. Por supuesto. O sea, nuestra intención es que sea un espacio público para el disfrute público y que se utilice para reconstruir la historia, que se utilice para reconstruir la identidad, pero no desde un lugar amarillo o doloroso, sino plantar allá semillas de esperanza, de sueño, de futuro. Con esa mirada pensamos en el Parque de las Infancias porque nos parecía que el mejor público para recuperar esa idea son las infancias, son las niñeces, pero te repito lo que te decía antes. En la discusión la universidad se propuso como un actor, como una comunidad, en condiciones de hacerse cargo si es que el municipio quiere. Pero si el municipio quisiera quedárselo en manos públicas y se avanza en un proyecto de disfrute público para el espacio público, la universidad acompañaría sin ningún problema y seguramente podría conveniar, podría trabajar, podría asesorar, eso se verá después. Y no me quiero olvidar de repetir que esto también es un trabajo conjunto y motorizado por los organismos de derechos humanos que vinieron a charlar con la universidad para trabajar hasta un conjunto, digamos. Porque es un poco la culminación de una serie de reivindicaciones que los organismos vienen trayendo desde hace muchísimos años. Entonces, marcarlo para mí es importante porque si no nos arrogamos una originalidad que no tenemos allá. Bien, entonces estas organizaciones estarían involucradas después en la creación efectiva del Parque de las Infancias. Absolutamente, en la creación, en la puesta en marcha, en el funcionamiento cotidiano. Absolutamente. Y si bien es un parque de las infancias, ¿serían actividades las que se propongan también pensadas para toda la familia o exclusivamente para los más chicos? El parque sería un parque pensado en cuanto a su diseño para las infancias. Lo que pasa es que las infancias es de un bebé que gatea hasta un preadolescente. Entonces está pensado en diferentes etapas, circuitos, como un circuito a recorrer con varios estadios. Esa sería un poco la idea, donde en cada posta se arrepiense, se juegue, se invente, se hable de determinada cuestión. Y una plaza común y un anfiteatro común utilizado por todos los organismos que allí trabajemos. Yo me lo imagino como un paseo familiar. Pero además si se construyera ese espacio, seguramente los espacios públicos son públicos. Entonces en algún momento, cuando alguna organización lo requiera, cuando la municipalidad mismo lo requiera, se podrán realizar allí actividades más allá de que sean para los menores o no. El proyecto original, digamos. Lo interesante es que sea público. Nada, por ahí soy redundante, pero te lo vuelvo a decir. Está pensado originalmente como una posta para niños, pero está filosóficamente pensado para un lugar público de disfrute familiar, digamos. Bien. Y si se aprueba en el Consejo Deliberante, secretario, si este proyecto avanza, ¿cuándo empezaríamos a ver cambios en este predio? Yo no te sabría decir. Primero, si lo aprueba el proyecto del liberante, el Consejo Deliberante lo que tiene que hacer es darle la potestad al Ejecutivo para ceder esta tierra. O sea que falta todavía camino a recorrer para que eso termine siendo así. Si eso termina siendo así, lo primero que haríamos nosotros sería seguramente armar un equipo de trabajo sólido, interdisciplinario, junto a todos los organismos que participan y posiblemente también un relevamiento con los chicos y las chicas para saber qué quieren que pase en un parque así y ponernos a trabajar. ¿Cuánto tiempo? Hay preguntas que si vos me haces o yo hoy no te las sé responder. ¿Cuánto tiempo tardaría? No sé. ¿Cuánta plata llevaría? ¿Cuánta inversión requiere? No sé, porque no sé cómo terminaría siendo. ¿Cuánto personal se necesita para llevar adelante el parque de las infancias? No lo sé, porque no sabemos cómo va a terminar siendo. Lo que sí sé es que no hay institución mejor para contestar esas preguntas cuando haya que contestarlas que en la universidad. Por eso, por sus saberes, por la extensión, por la vinculación y transferencia, por las diferentes facultades, por las diferentes escuelas. Entonces, tenemos la tranquilidad de que sabemos que podemos dar respuesta a eso. Cambios concretos en el predio seguramente va a pasar tiempo porque hay que armar primero el proyecto, habrá que armar la obra, habrá que armar relevamientos, encuestas, charlas para que la cosa sea abrazada por todos los vecinos y vecinas. ¿Y la universidad ya tiene presencia en este predio o cerca en el Faro con el Centro de Investigaciones? ¿Y cómo es el vínculo con la comunidad específica del barrio? En realidad, el Centro de Investigaciones Marinas está en pleno desarrollo también. Es un centro bastante nuevo. y yo creo que la comunidad del sur de nuestra ciudad, toda la de nuestra ciudad, pero particularmente hacia el sur de nuestra ciudad, abraza con mucho entusiasmo este tipo de iniciativas porque es un sector de nuestra ciudad donde lo público siempre ha sido relegado. Toda la costa marplatense siempre hay discusión acerca de la propiedad privada y la propiedad pública y lo público siempre queda a un costado. Entonces, a mí me parece que todo lo que tiene que ver con conocimiento, con ciencia, con desarrollo regional, con desarrollo zonal, para los vecinos y vecinas es muy abrazado con alegría. Pero también tenemos que hacer una autocrítica como universidad. Yo creo que hay mucha gente en nuestra ciudad que no accede a la universidad y que posiblemente no vaya a acceder a la universidad. Y mucha gente que financia o que me paga el sueldo a mí o que puede financiar el Parque de las Infancias ni siquiera sabe que existe una facultad en la que puede ir. Lo paga una vecina cuando compra un saché de leche en un barrio periférico de nuestra ciudad. Entonces, como universidad tenemos el compromiso, tenemos que tener el compromiso de dar respuesta a la comunidad privilegiando lo público. Porque te repito una frase que para mí es central. Para muchísima gente lo público es lo único que hay. Y de ese lugar se tiene que plantar la universidad. Así que yo creo que el camino de interrelación y de conversación y de amalgama entre la comunidad y la universidad es un camino cotidiano que se hace a través de los centros de extensión, que se hace a través de las muestras educativas, que se hace a través de la investigación, la investigación que soluciona hay problemas reales. Y creo que la presencia del CIMAR ahí un poco ratifica eso. Creo que le da prestigio a la universidad seguramente, pero también valoriza la zona de la ciudad. Walter Buceta, secretario del Consejo Superior de la Universidad. Gracias por esta explicación en detalle de lo que va a suceder, ojalá en el Parque de las Infancias. Ojalá, muchas gracias. Seguimos hablando de lo que va a ocurrir en la ciudad o de lo que ya ocurrió en el vínculo de la Universidad Nacional con el Ente Municipal de Turismo. Se firmó un convenio, estuvieron participando el rector Alfredo Laceretti y el presidente del EMTUR, Bernardo Martín. Estamos en la sede del EMTUR y estamos concretando un convenio con la Universidad Nacional de Mar del Plata junto con el rector. Así que sumamente felices porque este convenio viene a enriquecer los intercambios y la promoción de la ciudad a través de los canales de la universidad y este trabajo conjunto que venimos realizando con la universidad, plasmarlo en un convenio y llevarlo hacia adelante, la verdad que es una alegría inmensa. Bueno, algo muy positivo que reafirma el compromiso de la universidad de estar siempre cerca en la medida de sus posibilidades, de sus capacidades, de todo lo que significan los gobiernos municipales y particularmente en este caso, cómo no, con mucha más alegría porque se trata del municipio general de Puyredón y particularmente del ENTUR donde se ha llevado a cabo este convenio entre nuestro específico, entre nuestra Secretaría de Comunicación y el ENTUR para compartir contenidos audiovisuales, de difusión, campañas de publicidad en nuestra ciudad, bueno, en fin, un montón de posibilidades que se abren para compartir a través de los medios públicos con los que cuenta la universidad, la difusión de nuestra ciudad que es, por supuesto, un compromiso que tenemos en común con el ENTUR y ahora lo estamos ratificando a través de este convenio. No, en realidad hay un proyecto ambicioso, me parece que el convenio tiene una significación porque hay dos instancias claves de la organización territorial que es el municipio de General Puyredón y la Universidad Nacional de Mar del Plata. Desde ese lugar, una secretaría como es la Secretaría de Comunicación y el ENTUR lo que hacen es potenciar lo que tienen. Por un lado, es la divulgación y el intercambio de contenidos, piezas audiovisuales, también para todo nuestro sistema de medios donde esto tenemos un compromiso decidido con el conjunto de los habitantes del municipio de General Puyredón. Pero por otro lado, también es todo lo que vamos gestando nosotros desde la propia Secretaría de Comunicación a través de nuestro sistema y esto nos permite también que se visualice no solo en momentos como lo que hemos pasado estos días de una gran masividad de públicos en función de una instancia muy interesante que se abre una perspectiva de cara a la temporada. También nosotros tenemos algo muy distintivo para estos meses que es el canal, el único canal local que va a tener la posibilidad de transmitir los partidos del mundial. Nosotros tenemos como televisora pública que somos, vamos a poner al aire 32 partidos del mundial y también con la posibilidad que esto permita a través de la Secretaría en este caso del EMTUR nos permita también en aquellas actividades públicas que se hagan en torno a los llamados puntos de encuentro también tener una posibilidad concreta una participación decidida en lo que hace a la pertenencia de un campeonato tan importante para los argentinos como puede ser la Copa del Mundo pero por otro lado también un sistema público de medios dispuesto en torno con sus habitantes de todos los días. Se firmó entonces este importante convenio que fomenta la mutua difusión de actividades tanto del EMTUR como de la Universidad Nacional de Mar del Plata Seguimos hablando de actividades universitarias esta vez conocemos qué es el servicio universitario de salud dialogamos con su directora que nos contó qué actividades realizan y qué servicios ofrecen Nosotros hacemos la atención a todo el personal docente y no docente que trabaja en la Universidad Nacional de Mar del Plata y el colegio preuniversitario Arturo Ilia en el tema del control laboral o sea el ausentismo transcribiendo las licencias que ellos han sido otorgadas por sus médicos tratantes para la justificación de su día por alguna causa por alguna enfermedad que lo amerite hacemos tantos cortos tratamientos como largos tratamientos además hacemos exámenes preocupacionales a los postulantes a los distintos puestos de trabajo de la universidad y atendemos también las problemáticas que puedan llegar a surgir en los estudiantes que tengan alguna molestia en su examen clínico entonces los citamos para darles una orientación sobre qué profesional deben consultar y la atención de los jardines maternales Mar del Plata y Valcarce donde se controla el plan de vacunación si surge alguna patología para que la madre esté más atenta sobre esa criatura y poder llevarla a su pediatra a tiempo y la salud bucal nosotros hacemos vacunación durante todo el año vacunación de hepatitis B de hipsteria tétanos y cuando aparece la vacuna antigripal del año en curso según el año calendario este año vino muy tarde apareció recién en junio nos provee zona octava hacemos la vacunación a todos los chicos especialmente todo el personal docente y no docente y estudiante pero más que nada los chicos que salen al campo qué quiere decir el campo son los estudiantes de enfermería y de medicina que tienen que ir a las salitas las salitas periféricas y si no tienen un plan de vacunación están como desprotegidos entonces nosotros mediante la vacuna se les da como un pasaporte para que puedan ir y correr menos riesgos en su salud de esta manera llegamos al final de blog de notas el resumen semanal de lo más importante que ha ocurrido en los últimos días en la Universidad Nacional de Mar del Plata una universidad que ya palpita y se prepara para la Feria Internacional de Educación Superior Argentina que va a ocurrir en nuestra ciudad en mediados de noviembre así llegamos al final recuerden que pueden ver blog de notas a través de la televisión digital abierta Flow y la web del canal de la universidad y no se olviden de seguirnos en redes sociales gracias por acompañarnos y